Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo, en este caso vamos a videojuegos, y lo vamos a hacer con un videojuego que sé que mucha gente lleva tiempo esperando, que hemos podido probar, no el juego terminado, sino la beta, la beta que pudimos jugar hace unos días, escasos, la beta abierta, que ya habíamos jugado en la Madrid Game Weeks hace un año, más o menos, y que, después de oír cosas muy malas, por la demo que se iba a jugar, que era una demo de, no sé, eran 25 minutos, media hora, no te permitía mucho más, yo probé la demo, me gustó, me pareció interesante, y he probado el juego, estoy hablando del Avengers, del Marvel's Avengers, el juego de Nanko, que distribuye Nanko Bandai en España, de Square Enix, con Crystal Dynamics, creo que sabéis todos, tanto, o más, posiblemente, más que yo, del juego, así que, no tiene mucho más misterio, la beta nos permitió explorar muchos momentos del modo historia, aunque saltándose capítulos, para no hacer mucho spoiler, pero, me permitió descubrir, tener la sensación de que, solo estas primeras impresiones es del modo historia, ¿vale? del llamado modo historia, que sirve para presentar, si lo que viene a continuación, nos interesa para jugar online, y seguir disfrutando del juego, y seguir creciendo, y seguir recorriendo este mundo, aventura, aventura, con los amigos, ya sabéis que es una... o sea, juega mucho con el tema del loot, con el tema del ir... a mí me ha recordado, evidentemente, claro, a todo el mundo, la estructura de lo que quieren conseguir, en gran medida, es un Destiny, o un Destiny 2, van por ese camino, otra cosa es que lo consigan, otra cosa es que la gente esté interesada en pagar un pase de batalla, por un juego, que no sé cuánta gente va a terminar jugando, y ese tipo de preguntas son más claros, evidentemente, para otro tipo de análisis, porque yo lo que hice fue meterme en el modo historia, por varios motivos, el principal de ellos quería, todo lo que pudiese, explorar el universo que me mostraban, hacer crecer a los personajes, para ver cómo era la evolución de los mismos, la subida de nivel, etcétera, etcétera, lo del luteo, todo eso, quería verlo, quería ver cómo era el sistema de combate a lo grande, o sea, no solamente limitado por esos momentos de usar a los personajes, como es en la demo, que es el arranque del juego, y quería meterme un poquito más en la historia. Dicho lo cual, y habiendo jugado un poquito la historia, puedo deciros que, a nivel de guión, olvidaos de las caras, olvidaos de... pero tiene un pequeño problema el juego. A nivel de guión es un cómic, bien irvanado, una de estas grandes sagas de Vengadores, de... ¿por qué le han llamado Avengers en España y no Vengadores? ¿Por qué todo el juego doblado, que la beta era doblada, todo el juego le llaman Avengers en vez de Vengadores? No... no... no me... no me entra, eso no me entra, no lo entiendo, son Vengadores de toda la vida de Dios, o sea, otra cosa es que a Iron Man le hemos llamado Iron Man de siempre, o Hulk, bueno, le vamos a llamar la más ahora, pero podemos, pero no decimos Captain America, si es verdad que hay algunos capitanes o algunos... Recientemente hemos perdido a Chadwick Boseman, eso de Black Panther nunca me ha convencido, es Pantera Negra, tío, traduce Pantera Negra, que no pasa nada, y ha sido Pantera Negra toda la vida, pues aquí lo mismo es Avengers, y es como... A nadie le ha sonado raro eso, en los cómics pone Vengadores, y hasta en las películas, que las tengo alguna por ahí, en España se llaman Vengadores, Vengadores en game, Vengadores Infinity War. Pero, con todo ese rollo del cambio de nombre y demás, lo principal es que sí han querido decir, alejarse de las películas, es decir, vamos a usar solamente rostros nuevos, voces nuevas, una historia totalmente distinta, un mundo que no está dentro del Marvel Cinematic Universe, vale. Bien, yo, bien, pero de repente Harviss es una voz dentro de la cabeza de Iron Man, que eso viene de los cómics principalmente, o sea, viene de las películas principalmente. Y es cuando dices, ya empezamos, ya estamos aprovechando o intentando aprovechar lo que venía del otro lado, y es como, entonces, si vas a hacer eso, tío, gástate los dineros y ficha el reparto original, ya está. Haz lo que sea, pon sus voces, sus caras, aunque no sean sus caras idénticas, pero pon sus voces. No, 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 no. En vez de eso, lo mejor es quedarnos con cosas de los cómics y con cosas de las películas y mezclarlo todo, para causar más confusión todavía. No lo entiendo, porque la historia la estaba, pese a los saltos que da en la beta para que no, para spoilers y demás, estaba jugando esto y diciendo, joder, bueno, está bastante bien, es un gran evento de Vengadores, tan curioso todo esto, muy interesante. Cosas que sí es verdad que, después de esto, que me gustaron muchísimo. Me gustó muchísimo y cada vez me gusta más el sistema de combate. Creo que hemos juzgado muy mal este juego. Yo ya dije que a mí me gustaba. El sistema de combate me gusta todavía más ahora. Creo que ofrece una profundidad de juego sensacional en muchos sentidos. Creo que nos da unas posibilidades muy, muy, muy jugosas de que encuentres a tu personaje. Yo, sobre todo, exploré a Miss Marvel y a Hulk. Y a Iron Man y a la Viuda Negra también un poco, pero un poco menos. Sobre todo a Hulk y bastante también a Miss Marvel. Y son todos totalmente distintos. O sea, cómo se mueven, cómo se sienten, cómo son ante los enemigos, cómo reaccionan, cómo son los combos, los ataques, la propia evolución del personaje. Me dio la sensación de que, sin ser nada abrumador, tenía una profundidad de campo muy interesante. El banquillo daba, 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 porque todavía me faltaban personajes por descubrir. Todavía me faltaban, bueno, pues ya veremos con el pase de batalla, todo lo que pueda llegar. Y era como, me interesa esto un montón. O sea, luego ya entraremos en el por qué la Viuda Negra le puede pegar un puñetazo a un robot de estos que hay por aquí, al que Hulk necesita tres para romperle y la Viuda Negra también. Ya puedo jugar un poco a eso y creérmelo más o menos. Pero el sistema de combate es una auténtica guerrería. Está muy, muy, muy bien. Y da una sensación, da mucho gustirrinín. Y a mí los juegos de este estilo, una cosa que me tiene que llamar un montón es cuando estoy peleando, cuando estoy en medio de un combate, cuando estoy avanzando, en algo que en algunos momentos parece, puede parecer un beat'em up. Un beat'em up más grande de lo habitual, pero un beat'em up me gustó mucho la profundidad de banquillo, la profundidad de, puedo optar por hacer esto, 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 tengo opciones, tengo combos, tengo... Si utilizo esta habilidad nueva, puedo hacer esto en el aire o hacer esto otro, puedo subirme con Hulk, puedo escalar de tal forma, con tal puedo balancearme. Todos me permiten una exploración muy, muy interesante del universo. Un universo en el que las misiones del modo historia, que me pareció bastante más largo de lo que yo pensaba, porque yo le dediqué unas buenas 10 horas y no le había rascado ni la mitad de lo que me encontraba, porque esto son misiones en un mapa, misiones individuales que vamos eligiendo y entramos y vamos a ley transporte o vamos a Nueva York. Yo hice varias veces, o sea, hice una de Nueva York y otra de los grandes lagos y otra no sé qué. Bueno, vas haciendo... Cada región tiene varias misiones, luego vas al resto del mundo. Hice una en Siberia también, que era más obligatoria. Luego hay misiones de personaje. La que hice en Siberia creo que era de Hulk y fuimos allí por Hulk. Hice varias misiones de ese estilo y había misiones de personaje, había una intención y vas encontrando looteo que te hace subir el poder. Tienes cuatro variedades de objetos que te van haciendo más resistencia, más tal. Evidentemente, como todo el loot, te empiezas el que es blanco, por así decirlo, verde, azul y morado. Yo imagino que más adelante habrá incluso dorado como en todos los juegos de este estilo. Y me gustó eso. Me gustó como iba viéndolo y dije, joder, si cada misión de estas tengo como 15 o 20 y cada misión de estas me dura por lo menos. Si quiero explorar la fondo y hacer todas las secundarias y recubrir todos los rincones de cada localización son mínimo 40 o 45 minutos estoy en un juego de 15 o 20 horas incluso solo en el modo historia. ¿Repetitivo? Puede serlo. ¿Cansino? Yo es que darle a la plasta botones a veces mola un montón. Pero sobre todo es que la variedad en el combate permite que eso se maneje muy 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 bien. Así que chapó por ello y es lo mejor del juego y ese modo historia a mí me sorprendió porque me lo esperaba mucho más corto. Me lo esperaba 5 horas y a correr. Y cuando llevaba 7 u 8 horas estaba diciendo, joder, si apenas lo he rascado y no me han dado ni la mitad del juego. Y cuando llevaba 10 horas era como, joder, es que me queda medio juego todavía seguramente. O sea, quiero decir, me quedan misiones para hacer todavía un montón y todo lo que no me has enseñado me pueden quedar perfectamente 5 o 10 horas más de juego por lo menos. Solo en el modo historia, en el modo individual que puedes hacerlo con amigos y demás. Bien, me gustó eso. Es un sistema en el que cuando entras en una misión tienes que elegir a un personaje de los que controlas en ese momento. A veces solo puedes elegir a uno, a veces puedes elegir a dos y cuando eliges entre los dos pues eliges al que quieras. Ya no puedes cambiarlo hasta que acaba la misión. A veces puedes elegir a tres, evidentemente, o entre cuatro, dependiendo, el máximo son cuatro y tú eliges el que más como te sientas, el que más poder tenga o el que más... Oye, pues me gusta más un caza de alta... de distancia, que es Iron Man. O me gusta más alguien ágil y más sigiloso como es la Viuda Negra. O prefiero alguien muy versátil como es Miss Marvel. O prefiero un tanque, que es mi opción, que es Hulk. Pues lo permite y lo maneja. Técnicamente, incluso para una beta, es una beta, hay que recordarlo siempre, hay que pulir ciertas cosas. No va a ser el juego del año, ya os lo garantizo, ni siquiera va a ser el juego del mes, a lo mejor. Cumple, es funcional, no es un juego que diga madre mía, ha exprimido la... Xbox, yo he jugado en Xbox, ha exprimido la Xbox, buf, es brutal, es un juego del mismo. No, es cumplidor, es sencillo, tiene algún que otro bug, pero nada, excesivamente bestia, yo no me encontré nada excesivamente bestia, excepto en una misión, la de Nueva York, que no pude completarla, porque en un momento determinado me pedía que rescatase a tres rehenes, al rescatar a los tres rehenes me decía, acaba con todos los enemigos, digo, pues como no rompa, no sé, como no rompa la consola, no sé qué más enemigos quedan. Y después de recorrer 70 veces, y de reiniciar la misión 70 veces, siempre se quedaba colgado ahí, y no pudo ser, es una pena, pero el resto, quiero verlo entero, tengo ganas de verlo entero, y me parece un juego, me parece un juego muy interesante, muy apetecible, y muy disfrutable. Luego habrá que ver cómo funciona, en plan universo expandido, con tipo, pues vamos a ponernos en plan, para jugar online, y todo eso, vale, pero hasta la fecha, en solitario, me ha dado un muy buen rato, y me ha hecho querer probar todo ese buen rato, y querer explorar al fondo, lo que tiene el universo Avengers, y al mismo tiempo, me ha dado la posibilidad, de que el juego, no termina cuando termina el juego, sino que va a tener más, pues me parece genial, yo ahora quiero probarlo entero, a ver si tengo la posibilidad, de probarlo entero, pero también os digo, luego habrá que ver, cómo va el tema del Season Pass, de las nuevas temporadas, etcétera, etcétera, porque depende del coste, a lo mejor, no sale tan rentable, de momento, habrá que darle, esa esperanza, esa oportunidad, que para mí, se ha ganado, por el hecho de estar jugando, y decir, es que es un muy buen juego, es que es muy bueno, es que, muy bueno, entiéndanme, muy, se juegan muy bien, es que se disfruta mucho jugando, es que la jugabilidad, es mucho mejor, de lo que nos, esperábamos, y creo que, en la primera demo, lo han pulido un poco, pero aún así, si daba esa sensación, de libertad, de explorar, de tal, bueno, pues a lo mejor, es un poco limitado, y técnicamente, pues a lo mejor, no es el mejor juego del año, y no pasa nada, o sea, es lo que antes, en ver, era un triple A, pues un A, y, lo único, es la sensación de, los Vengadores, podrían haber dado más, o esto es a lo que puede aspirar, un juego de Avengers, hoy en día, esa es mi gran duda, o un juego, con una franquicia, como Avengers, como Marvel, claro, es que, la comparativa más cercana, que tengo, es el Spiderman, y el Spiderman, es mucho Spiderman, y este juego, no es mejor, que el Spiderman, así que, me hubiera gustado más, en la línea de Spiderman, el general del juego, sí, me parece, que el sistema de combate, está, mucho mejor, de lo que cualquiera esperaba, también, con lo cual, de momento, para mí, está bien, bien, es buen juego, y, lo que he probado, de la beta, y quiero probar más, así que, poco más que decirles, de nuevo, me gustaría seguir explorando este juego, me gustaría seguir visitándolo, y, si quieren que hablemos de más juegos, de nuevo, recuerden, vean muchos este vídeo, para poder seguir hablando de videojuegos, cuanto más gente vea este vídeo, más vídeos de videojuegos podremos traer, porque eso significa, que interesa al seguidor de este canal, también, que hablemos de videojuegos, como tuvo muy buena acogida, el de The Last of Us, o no tuvo nada mal acogida, el de Ghost of Tsushima, que, ambos ya me he terminado, y ya veremos lo que hacemos, tranquilos, que algo veremos, pero The Last of Us, no puedo decir nada, lo siento, eh, ya lo veréis, con el tiempo, lo entenderemos todos, en principio, os dejo, el enlace aquí, para, eh, por ejemplo, que entréis en nuestra web, para que veáis también, eh, las críticas a la carta, para que exploréis todo el universo de acción cine, que tenéis la revista en los kioscos, revista nueva, con todos los villanos y demás, que yo, todavía no tengo aquí, en mis manos, espero que ver cuánto, antes conseguirla, para poder enseñarosla, creo, que además, eh, con Tenet habéis tenido, o vais a tener más vídeos todavía, y, poco más que añadiros, que le deis al like, que os suscribáis, que por aquí abajo tenéis, todos los enlaces que queráis, que, nos contéis lo que queréis por aquí abajo, y que nos vemos en la próxima, adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.